Hola madristas que tal estáis espero que todos bien hoy era muy importante para nosotros ganar para seguir en la lucha para ganar la liga y nos quedan dos finales y daremos todo para ganarles y ojalá ganar la liga a la madrid y 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 muchas gracias la verdad que estoy muy contento por la victoria que era lo más importante para nuestro equipo y el gol me acuerdo que que Marvin peleó por el balón con la lateral izquierda de ellos y 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 Bueno, del equipo, Miguel, de Marvin, de todos, yo creo que hicieron un muy buen partido. Y Sergio, desde el inicio entramos bien en el partido y yo creo que merecemos nuestra victoria.